¿Qué pasa mi gente? Estamos volviendo con los videos después de 3, casi 4 meses. Estoy en Ato Rey. No, mentira, estoy en Grecia. Saben que me estábamos dando para acá, finalmente lo logramos hacer incluso con todo y COVID. El video que están viendo ahora va a ser de la última semana cuando estuvimos allá en Puerto Rico. Así que nada, que se cubren. Espérate, por supuesto, no se te puede quedar. Denle el like, denle... Suscríbanse al canal porque viene un montón de cosas obviamente bien diferentes y vamos a curarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos bien el día. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ellos de un hito! ¡Suscríbete al canal! ¡Iba a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por me indicar. ¡Suscríbete al canal! ...actually. Wow. Yeah, yeah. I probably saw the kayak and I was like, what? It should take a video for your family to send it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no me has sentado. ¿Forgida de ti? ¡Suscríbete! 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 There you go, now it's good. I'm so happy it wasn't a shark. They're right next to you on the right, baby. On the right, on the right. There it is. She also hit one. She also hit one, but she left. I feel like I'm going to die, my dick. What? Oh, you have one. Yeah, I know. I'm going to go back to my ring. What do you have? Oh, really? No, I would wait that. What? Ay, ay, ay. It's almost dead. I feel like I'm going to die. It's not working. If not, I have a Bionics. I'm going to look for it for a while. Because it's almost dead. There's no bugs. 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 Whoa. Fish on. Fish on. Fish on. The 120. Silver. We glow. Fish on. Fish on. ok, está jugando bien y tengo 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 bastante fuerte ¿eh? ah, definitivamente tengo mi ok, está bien ok, está bien no sé lo que esto es esto es heavy espero que no es blueron porque, bueno la forma de que está luchando ¿estás lo que tienes? no, mi no tenía, ya sabes, está en el fondo como en el fondo ¿estás me dijo? no, no, no ¿qué? ¿qué? no, no, no tengo dos dos blueroners Man, they're big Man, they're big